Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia viajera. En el video de hoy veremos qué hacer en San Martín de los Andes, una de las ciudades más visitadas de la Patagonia Argentina, junto con Bariloche, Villanacostura y El Bolsón. La realidad es que empecé el video en la ciudad, pero había tanto viento que literal no se me entendía nada. Es precisamente un día tan caluroso, sino que hay viento, hace frío, hace 10 grados centígrados. Entonces dije, hago la introducción directamente cuando edito el video. A comparación de los lugares que venía visitando previamente, en San Martín de los Andes ya encontré muchísimos más turistas, y este video se va a dividir en dos partes. En esta primera entrega visitaremos el centro de la ciudad, recorreremos sus calles, sus plazas, sus comercios, visitaré el Mirador Bandurrias, donde por lejos vamos a encontrar la mejor vista del lago Lácar, y cerraremos el video visitando la famosa islita. Así que no digo nada más, veamos todo lo que hay para hacer en San Martín de los Andes. Trágame tierra y escúpeme en San Martín de los Andes. Qué lindo, qué pintoresco todo. Y ustedes capaz se estarán preguntando, bueno, ¿dónde te alojaste? ¿Dónde estás parando? Me estoy quedando a 5 kilómetros de la ciudad de San Martín de los Andes. Todavía no hice el check-in, es un monoambiente, así que cuando haga el check-in seguramente al final del video les muestre un recorrido. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa, si vienen en verano, por favor, reserven con mucha anticipación. Es un lugar para todos los presupuestos, para todos los bolsillos. Vas a conseguir lugares baratos, lugares acordes, lugares muy, pero muy caros. Eso va de acuerdo al bolsillo de cada uno. Pero por favor, reserven con mucha anticipación si vienen en verano. Más que nada en enero. No les digo que reserven un mes antes. No, no, no. Tres meses antes. Yo llamé a todos los alojamientos, todos los hostales, hosterías. Bueno, algunos tenían lugares, pero estaban fuera de mi presupuesto. Y pude conseguir un monoambiente a 5 kilómetros de la ciudad porque está repleto, está completo. Así que tengan en cuenta eso cuando vengan a San Martín de los Andes, también en Villa de la Costura y Bariloche. El tema alojamiento en verano está jodido. Y esta vendría a ser como la plaza principal de la ciudad, la cual es muy grande. Vamos a dar una vueltita. Ahí están los puestos para la feria de artesanos, que sinceramente no sé qué día es. Pero bueno, miren, qué bonita la ciudad. Qué bonito, todo muy pintoresco. Lo que sí, como les había mencionado, está lleno, lleno, lleno de turistas. Eso también es como que le da el toque, viste, como que le da vida a los lugares también. Porque hay mucha gente que prefiere los lugares muy vacíos, donde no haya nadie. Y hay gente que prefiere los lugares donde haya gente, como para socializar. Estamos en obras, estamos en mantenimiento. La plaza central, el punto de encuentro. Seguramente con el tema de las excursiones, también este debe ser como el punto clave para levantar a la gente y llevarlos a los diferentes puntos. Mirá, 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 si vos estás cerca, te vas a dar cuenta que está todo hecho de botellas. ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, re enero! Por cierto, no sé cuándo se estará subiendo esto, pero hoy en día es enero. Estoy en la segunda quince de enero. Sigamos, sigamos recorriendo, que hay mucho más por ver en San Martín de los Andes. Seguramente haga San Martín de los Andes en dos partes, porque hay bastantes cosas para hacer. Así que bueno, seguramente será dos partes de San Martín de los Andes. Recuerden que la avenida principal, la avenida central, es la avenida San Martín. Es la calle donde van a encontrar todos los comercios para que ustedes compren lo que quieran. Como verán, la avenida principal, muy transitada, todos buscando cosas, todos haciendo sus compras. Yo lo único que estoy buscando es un lugar para comer, porque tengo un hambre tremendo, que no les digo, que no les cuento. ¡Madre mía! Ese Chevy, ese Chevy, espectacular, tremendo. ¿Querés invertir inmobiliariamente en San Martín de los Andes? Bueno, acá tenés, mirá, una casita, tranqui, 190 mil dólares. Acá tenés otro, 400 mil dólares, 120 mil dólares, 145 mil. 225 mil, 50 mil, un terrenito ahí pelado, acá otro, 145 mil, y acá otro terrenito pelado, 45 mil dólares. Dependiendo tu bolsillo, fíjate. Bueno, parece que el chocolate Mamuska estaba bastante rico, ¿no? ¿Verdad la filita que se armó? Se ve que es bastante popular. Yo probé en Bariloche hace tres años. Pippet is nice, muy rico. Esto es muy curioso porque no hay semáforos y el tránsito se frena para que pasen. Como verán, no hay ningún semáforo, no hay nada, sino que se frenan por educación para que la gente, el peatón, pase tranquilo. Algo que obviamente en Buenos Aires no sucede, al menos en Capital, en Cava, olvídate. Bueno, recorriendo la calle principal en busca de algo para apropiar, de algo para comer. Esta es la Plaza Sarmiento, muy bonita, muy pintoresca, acá con las araucarias. Wow, qué lindo, qué pintoresco que es San Martín de los Andes, ¿eh? Parada obligada si vienen para la Patagonia Argentina. Bueno, amigos, acabo de almorzar. No grabé la comida porque tenía un hambre a pesar. Yo volví a tomar todo. Lo que sí puede sacarle foto es a los precios. Ahí veo si encuentro la imagen, se los estoy dejando. Ok, panza llena, corazón contento, ahora voy a ir al Mirador Bandurrias, que se puede acceder en auto. Vamos a ver, me dijeron que el ripio está ahí bastante, medio complicado, pero después de todo el ripio que transité, tranquilamente, podemos ir. Así que, Mirador Bandurrias, ahí vamos. Esta plaza se llama Paseo del Roselal, es muy bonito. Si vienen por acá, dense una vueltita, acá tranqui, siéntense y admiro un poco la belleza de las flores. Ya vine hace un par de años acá, así que paso largo. Así que bueno, ahí vamos, se continúa. Ah, tema check-in. Ya podría haber hecho el check-in en el monoambiente. El tema es que como queda tan lejos, digo, ya fue, disfruto el día, hago el check-in a la noche. El tiempo es limitado. Mirador Bandurrias. Me dijeron que son 10 minutos de caminata, todo por allá, de hecho, no supone ninguna dificultad. Así que, ahí vamos, vamos a darle nomás. Ah, cosas a tener en cuenta, tema acceso, pueden venir y dejar su vehículo acá a este estacionamiento y se cobra un acceso de 150 pesos por persona. Acá tenés una proveeduría donde podés comprar las cosas que vos quieras. Y también tenés un sector de baños. Si seguimos por allá, por donde están yendo los chicos, te vas a la islita o Playa Bonita. Acá te puedes ir a la islita, Playa Bonita y en auto, mientras que acá podés ir caminando, que son 3 kilómetros. Tranquilamente pueden ir en auto. Acá viene un Fiat Uno, un Fiat Duna, no lo sé. Así que si tienen auto, vayan, tranca, que no pasa nada. Así que bueno, vamos a ver el mirador Bandur, eso sí, el frío, hasta que frío, viento, se levanta polvo, se levanta arena, todo. Era hora, me puse unos pantalones largos, me puse un campero, porque no, ni pa' atrás ni pa' adelante así, eh. Que comience la caminata. Y luego de 15 minutos de caminata, llegamos al mirador Bandurria. ¡Wow! Se ve todo el lago Lácar. ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Impresionante lo grande que es el lago Lácar también! ¡Uh, uh, uh! ¡Es terrible el tiempo que hay! ¡Uh! ¡Se vuelan todas las chapas! ¡Se mueve todo! ¡Uf! ¡Uy, me hizo llorar! ¡Wow, amigos! ¡Impresionante! Lo que es el lago Lácar de este punto de vista. ¡Wow! ¡Miren nomás! ¡Qué majestuoso! ¡Qué majestuosidad! ¡Oh, oh! ¡Terrible el tiempo! Algo muy curioso que me pareció de este lugar es la forma que tenía estos árboles. Como si fuera peinado hacia un costado. Eso es la acción de la propia fuerza del viento. Realmente los vientos patagónicos son demasiado fuertes. ¡Uh! Plan del momento, volver y ver qué hacer. Porque todavía seguimos recorriendo San Martín de los Andes, las principales atracciones. No sé si la cámara lo va a captar, pero desde acá se ve la ciudad. ¡Wow! Estamos alto, ¿eh? En la medida de lo posible me gustaría ir a la islita, a Playa de Yucco y por último a la Cascada Chachín. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio que quería ir a una cascada pero no sabía el nombre? Bueno, Cascada Chachín. Seguramente el día sea apto, sigue despejado, ¿no? Alguna ecotra nubecita. Pero bueno, más o menos viendo este video se dan una idea de qué hacer en San Martín de los Andes y no solamente quedarse en el centro recorriendo sus calles. Hay muchas cosas para hacer en esta ciudad, así que continuamos. Bueno, amigos, acabo de llegar al estacionamiento de la islita. Acá van a poder encontrar un baño, una proveeduría de los chicos van a comprar. Y bueno, el estacionamiento es este. La islita queda acá debajo, solamente 100 metros. Justo hay árboles que me tapan. Pero bueno, acá podemos ver la gente subiendo. Es una subida muy empinada de 100 metros, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Veo que a mucha gente le está costando y yo ahora voy a tener que bajar. Está justo detrás de ese árbol. Hay gente ahí tomando mate, así que vengan, tráiganse el té, un pan casero, una torta frita, lo que sea. Para que pasen un buen rato. Y bueno, vamos a bajar. Ah, tema de estacionamiento. Hay un estacionamiento en la calle, digamos, en el camino. Pero estaba ocupadísimo, ya había muchos autos. Tampoco entran muchos. Es un camino muy angosto, como habrán visto en Tomás. Así que tuve que venir a este lugar, a un estacionamiento privado. Y bueno, cobraron una tarifa de 200 pesos. Pero bueno, no tenía dónde dejar el auto. Mejor si vienen caminando. Aunque si vienen caminando van a tardar un poquito más. Y empezamos con la bajada bastante empinada, ¿eh? El problema no es tanto bajar. Acuérdense que el problema es subir. ¿Bajar? Mirá, bajamos rodando, como vos quieras. Pero la subida, yo me voy a tomar el tiempo, me parece. Nada, tranqui, tranqui. Es una bajada tranqui, subida tranqui, con paciencia. Nomás, si vienen con chicos y son personas mayores, tranca palanca. Que no pasa nada. ¡Guau! Lindo, ¿eh? Pintodesco. Por acá la gente acampando. No sé si se puede hacer noche acá. Pero para pasar el día se ve espectacular, ¿eh? Para tomar un poquito de sol. Aunque bueno, ahora está frío. Hay viento. Prohibido hacer fuego en la playa y no acampar en la playa. No sé si se refiere a la playa o a toda esta zona. Hay un montón de gente haciendo picnic. Pasando el día. A pesar del frío. Qué bien, cómo se le aguanta la gente, ¿eh? ¡Guau! La islita, qué raro, qué formación rara, ¿no? En Villa Peboñá había valles de estas islas. Si no vieron el video de Villa Peboñá, se los estoy dejando por acá arriba. Ah, qué lindo, qué pintoresco, ¿eh? Muy bonito. Qué pintoresco, qué lindo, qué bonito. Encima el color del agua. Espectacular como todos los lagos de la Patagonia que venimos viendo. Mirá, ahí salió el sol. El agua se aclara. Nada, impresionante. Tip, dato. Cuando está nublado, el color del agua no se puede identificar mucho con ese color azul. Pero cuando sale el sol se ve todo el lago celeste azul, verde, turquesa, de todos los colores que vos quieras. Qué lindo, qué bonito. El plan de ahora, tomar unos manteicos con esta vista espectacular y seguir rumbo, seguir viaje, ¿no? Bueno, 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 bueno. Y ahora, todo lo que baja sube, ¿no? En realidad es todo lo que sube baja, pero en este caso todo lo que baja sube. Qué subidita que tengo, ¿eh? Lo voy a hacer en cuotas. Seis cuotas sin interés. Así voy tranquilo al estacionamiento, ¿eh? Tampoco me quiero lesionar, ¿viste? Chau, Islita. Algún día te cruzaré nadando cuando no haga tanto frío. Qué frío, ¿qué es? Tú puedes, Nicodilla. Tú puedes. Qué empinado que está. Mira todo lo que subí. No es nada. Pero lo hice en 10 minutos. Vamos. Se puede, se puede, se puede, dale. Ok, ¿cuál es el plan de ahora? Tenía ganas de ir a la playa de Chuco, algo así. Pero como el clima está tan frío, está tan ventoso, está medio que llueve, que cae un poco de gotas. Digo, bueno, será para otra ocasión. Otro día volveré, visitaré las playas, que son cinco playas. A lo mejor mañana amanece mejor, está lindo. Y me puedo dar una vueltita por ahí. Pequeño spoiler, el siguiente día fue horrible el clima. Pero eso lo dejamos para la parte 2. Que por cierto, si ya la subí, te la estoy dejando acá arriba en una tarjetita o link en la descripción, obviamente. Ahora sí, estamos. Pero miren qué vista tengo desde acá. Bueno, capaz la cámara no lo capte, pero se ve bien bonita acá, se viene vendiendo. El color del agua es impecable. De allá hay uno que se está metiendo con este frío. Mojó los pies, ahí salió, ahí salimos, abortamos misión, mejor dicho. Amigo mío, hace frío, ¿cómo te vas a meter? Ahí salió, salió el toque. No es que el agua esté fría, el agua está congelada. Apenas mojas los pies, sentís como te queman los pies, como se te entumecen. No es como el agua fría de tu ducha, que ahí van a abrirse el agua fría, más o menos que te la vas. No, moja los pies en el agua, te queman los pies. Es impresionante, ya me pasó. Si no, obviamente habría mojado los pies. Y esta vista la pueden obtener desde este banquito. Y por cierto, allá hay un señor que está subiendo con un perro. Tengan cuidado con los perros, porque acá hay muchas viviendas con sus propios perros. Bueno, puede haber una trifulga, ¿no? Pero como son los perros. Puedes tener un perro muy amigable, muy pipiris nice, pero capaz que te cruzas con uno medio cruzado. Cascada Chachín, ahí vamos. Así que hasta acá la parte 1 de qué hacer en San Martín de los Andes. En la parte 2 vamos a ver la Cascada Chachín, el Lago Lolog y el Mirador Arrayanes. Así que no se preocupen que hay muchas más cosas para hacer en esta ciudad. Familia viajera, me voy despidiendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.